Hola a todos, buen día, bienvenidos a su canal Tribute y Consulta, espero que se encuentren muy bien. Les traigo una novedad, ya que ahora se ha actualizado la página del Bono Familiar Universal para que puedas cambiar al perceptor, así no lo conozcas. O sea, hay muchas personas que no conocen al beneficiario que aparece en la página y no le dejaba antes cambiar de perceptor. Ahora sí, te voy a explicar cómo. Ingresas aquí, esta es la página actualizada a partir de hoy, recién se ha actualizado, para darte ese dato, vamos a colocar aquí un DNI y la fecha de emisión. Bien, aquí coloco la fecha de emisión y no soy un robot. Aquí voy a colocar Consulta si eres beneficiario y sale esta opción, ¿no? Tu hogar es beneficiario del bono, pero la persona encargada del cobro es esta persona, quien deberá consultar en la plataforma para conocer la fecha y modalidad de cobro. Pero a muchas personas les dice, pero yo no conozco a esta persona, ¿quién será esta persona? ¿Verdad? Entonces miren aquí, se ha habilitado esta opción, no conozco al perceptor. Normalmente esto ya no estaba y te salía la opción de realizar otra consulta. Entonces vamos a ir aquí a la opción donde dice, no conozco el perceptor. Aquí vamos a volver a colocar el DNI de ustedes, de la persona que están consultando, no del perceptor obviamente, porque como no lo conocen, no saben los datos de él, colocan sus datos. Aquí colocamos el código CAPTCHA y colocamos INGRESAR. ¿Está seguro de enviar la consulta? Colocamos ACEPTAR. Y aquí nos sale, ¿no? Problemas con tu bono, estimado ciudadano, el presente documento constituye una declaración jurada. Obviamente tenemos que nosotros declarar la verdad, porque después podemos tener problemas. Solamente van a llenar las personas que no conocen al receptor y que por error se les ha asignado una persona que no ha vivido con ustedes, no vive con ustedes. Bien, entonces aquí van a colocar ustedes sus datos, sus nombres y apellidos, su número de celular, correo electrónico, eso en la parte de los datos de ustedes. Bien, aquí colocan su dirección, ya sea el departamento, la provincia y el distrito en la cual se encuentren. Por ejemplo, de repente son de Lima, de la provincia de Lima y el distrito, no sé, de Aten, un ejemplo. Entonces colocan ustedes su dirección, ¿no? Avenida, no sé, El Sol, 123, colocan aquí los datos, 6YL18, el código CAPTCHA, y acá colocan, ¿no? Declaro no conocer a la persona designada como responsable del cobro del bono universal, del cual es beneficiario de mi hogar, a la cual acá colocan, no tengo vínculo alguno, porque obviamente no saben quiénes son, y no he cedido mi dirección para ninguna gestión o trámite de esta persona. Entonces ustedes, si están de acuerdo con esto, no conocen a la persona ni le han cedido su dirección, colocan enviar, y esto será evaluado por, en este caso, por el Ministerio de Trabajo o por el Ministerio de Inclusión Social, de acuerdo a si son del sector urbano o del sector rural, y ellos le darán una respuesta al correo que han dejado registrado, más arribita, o en todo caso, al celular también, vía telefónica. Bien, quería comentarte esta novedad, ya que si es tu caso, haz este procedimiento para que no tengas ningún problema. Bien, conmigo será hasta la próxima, cuídense mucho.